Gracias, Presidente. Siguiendo la línea de mi antecesor, es realmente inadmisible y sería importante que el Ministro y la Directora de Presupuestos explicaran por qué el Ministerio de Medio Ambiente reduce un 0,6% su presupuesto. Un país que enfrenta crecientes complejidades en el marco ambiental no puede darse el lujo y tendría que explicarlo el Gobierno por qué esta reducción. Solo como ejemplo en materia de recambio de calefactores, compromisos que la propia Ministra sentada acá hizo en sesiones especiales, recambio de calefactores y políticas de descontaminación desde Rancagua a Coyhaique, por lo menos, porque no hay ninguna ciudad, salvo que el presupuesto solo esté hecho para Santiago, que sería un gran error. Ministro, no me imagino que ustedes diseñarán este presupuesto de medio ambiente solo para Santiago. Explicarle que las ciudades desde Rancagua a Coyhaique enfrentan hoy día crecientes eventos de contaminación que llevaron a la situación de Temuco este invierno con situaciones catastróficas. Me gustaría saber, en la misma manera, por qué, si esta disminución es tan drástica, Ministro, si me pone atención, por qué llama la atención que, aunque se trata de montos no muy altos, el explosivo aumento que experimenta el ítem máximo de viáticos para el exterior, que crece un 175%. Yo no sé si los funcionarios del Ministerio van a pagar, van a utilizar esos viáticos para el exterior o se van a preocupar de la calidad del aire de Rancagua, de Valdivia, de Osorno o de tantas otras ciudades. Sería importante, señor Ministro, que nos explicara esa situación. 174% de aumento, señora directora del presupuesto. Yo no sé si hay algún convenio internacional o está de moda las giras, pero ¿a qué se debe? Mientras, se disminuye y se eliminan los fondos para senderos de Chile, una iniciativa sostenida durante largo tiempo que permite el conocimiento de nuestro territorio, que permite la protección del medio ambiente en diferentes zonas. De igual manera, me gustaría que explicara, señora Ministra, por su intermedio presidente, 100 millones que no estaban contemplados en años anteriores para desarrollar proyectos que se denomina marco de cooperación entre el Ministerio del Medio Ambiente y el PNUD. ¿A qué se debe esto? No tenemos fondos para senderos de Chile, no tenemos fondos para aumento efectivamente en descontaminación y se gasta un 174% de aumento en viáticos para el extranjero y estos estudios que, perdóneme, señor Presidente, señora directora del presupuesto, aquí no necesitamos más diagnóstico, aquí necesitamos recambio de calefactores, política directa de certificación de leña, políticas directas para bajar la contaminación en nuestro país y protección del medio ambiente. No sé si con los viajes internacionales lo van a lograr. He dicho, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Durresti. Ofrezco a continuación la palabra al diputado David Sandoval.